Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy quiero hacer un video cantando para ustedes Sé que estarán escuchando mucho ruido de fondo He intentado grabar este video y estuve a punto de ya no grabar nada Porque si apago el ventilador es que es un video que no puedo subir porque comienzo a sudar Y o sea, en la cámara se ve todo, todo como estoy brillando, todo aquí me está escurrando Entonces, lo siento mucho de verdad que tengan que oír ese ruido Pero bueno, ya se los digo sobre advertido Voy a intentar voltear tantito el ventilador para que no dé el aire directamente al micrófono Esperen Y es que no sé si el... El... Es que no sé si el... Ventilador que tengo es el de los que hacen más ruido Pero bueno Como siempre, explicando toda la vida En este video quiero invitarte para que si aún tú no te suscribes a mi canal Pues vayas al botón que dice suscribirse Y pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Y también te invito para que te suscribas al canal de mi esposo Al canal de mi esposo que te voy a dejar el enlace ahí Y bueno Creo que tendré que comprarme un ventilador De esos que echan bien poquito aire Lo único bueno Es que Se mueve esta telita que tengo aquí atrás Y se ve muy bonito Pero Disculpenme En este video quiero cantarte Una canción que se llama Jesucristo basta Realmente no recuerdo quién la canta Pero Me gusta mucho Dice así Nuestros corazones Insaciables son Hasta que Conocen A su salvador Tal y como somos Nos amo Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos No sé Jesucristo basta Jesucristo basta Me castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Hay otra canción Que Me gusta Pero siento que Cuando la tengo que cantar En una voz bajita Necesito cantar Canciones que son más Graves Para que no Se escuche como Porque no alcanzo a A ver las notas Hay una canción De Lily Goodman Que me gusta mucho también Y dice Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación He estado de por instantes De tu compasión De tu compasión Y aprendí Que en la vida Todo tiene un sentido Y descubrí No 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 Ay no En serio Estoy fatal Estoy fatal Estoy Es que Ya intenté Grabar este video Haciéndolo de una De otra De otra forma Este es como El tercer video Que intento grabar Y ni uno me sale Y supuestamente Quiero Cantarles Unas Canciones Unas alabanzas Pero al final Pues Estoy Exhalando Puro Aire Porque no alcanzo Así que Pues Si igual Se les recomiendo Que la buscan Porque Están muy bonitas Las canciones Y Pues Disculpenme Que No he podido hacer Bien Este video Es que Está Complicante Aquí Pero Bueno Les voy a cantar Una última Que Esta me gusta Mucho También Tampoco Sé quien la canta Pero Sé que se llama Cuéntaselo a Jesús Y esta canción Dice así Cuéntaselo a Jesús Él te quiere oír Él Nunca está lejos Siempre ha estado ahí Cuéntaselo a Jesús Él te quiere oír Él nunca está lejos Siempre ha estado ahí Si la culpa Si la culpa Parte Tu alma Y tu corazón Y tu corazón Y tus ojos No puedes mirarlo Por muy cargada Estás Si ya no hay otra Manera De ocultar Tu realidad Y esconderte Y esconderte Ya no puedes Pues no existe Otro lugar Cuéntaselo a Jesús Él te quiere oír Él nunca está lejos Siempre ha estado ahí Cuéntaselo a Jesús Él te quiere oír Él nunca está lejos Siempre ha estado ahí Míralo a Él Allí lo encontrarás Escribiendo en piedra Y yo te condeno Míralo a Él Allí lo encontrarás Junto al viejo camino Mirando a lo lejos Míralo a Él Allí lo encontrarás Sosteniendo en sus brazos Un vestido nuevo Míralo a Él Dispuesto a luchar Y empezar Contigo de nuevo Cuéntaselo a Jesús Él te quiere oír Él nunca está lejos Siempre ha estado ahí Cuéntaselo a Jesús Él te quiere oír Él nunca está lejos Siempre ha estado ahí Bueno Hasta aquí voy a dejar Este video En verdad Pues lo voy a subir Espero que les haya gustado Y Nunca olviden que Realmente Dios los ama Dios tiene cuidado De sus vidas Esta canción a mí me gusta muchísimo Es muy bonita Y me gusta mucho cantarla Y me gusta mucho escucharla Se llama Cuéntaselo a Jesús Por si la quieren buscar Pero cada vez que Escucho esta canción Me lleno de mucha paz Mucha tranquilidad De pensar que realmente Él ha tenido misericordia de mí Cuando yo Conocí de Dios Empecé a tener experiencias Muy hermosas Con Él Sueños Cosas que No puedo explicar En un video Tal vez Tan rápido Pero Una parte de esta canción Dice que Ahí lo vas a encontrar Con un vestido Sosteniendo en sus brazos Un vestido nuevo Y efectivamente Esa vestidura Es una Nueva vida Que Él nos ha dado A todos los que decidimos Creer En Él Confiar en Él Vivir para Él Y Conocer a Dios Es lo mejor Es otra vida Es Una experiencia Que te va a cambiar La vida Completamente Porque No es Es que no es Como nada De lo que Podamos conocer O tener aquí Y En verdad que La vida con Cristo Para mí Ha sido Una aventura Muy hermosa Es algo Nuevo Es algo Diferente Y Creo que Para entenderlo Cada quien Necesita vivirlo Necesitamos Rendirnos A A Dios A lo que Él tiene Para nosotros Y en verdad Yo te digo Que No me arrepiento De haber conocido A Dios Porque Nada de lo que Aparentemente Se pierde Las personas Que conocen De Dios Que no toman Que no van a fiestas Que no bailan O cualquier cosa Que ustedes Quieran Poner Lo que Dios Ofrece Es que no es Algo momentáneo Sino Algo eterno Y algo Que no depende De las circunstancias Que depende De Dios Y Dios No cambia No varía Así que Ojalá Que te des La oportunidad En algún momento Conocer a Dios De escucharlo Darte un tiempo Para Preguntarle Que es lo que Tiene para tu vida Y bueno Espero que Les haya gustado Este video Y nos vemos Próximamente En otro Bye Bye